Toda la zorra con el pelo con nari Toda la zorra con el pelo con nari Verás que te cuento una cosa La noche se pinta de rosa La guacha es más amorosa, fogosa Tu hermana quiere que yo sea su esposa Te miro ese culo, báilame, destroza Con tantas patillas te veo borrosa Esta noche te robo, no seas de los No me duermo en tus patas, dime bolosa Yatesimagolo, yatesimagolo, yatesimagolo No te me pongo maniosa No te me pongo maniosa No te miro ese culo, dale me pongo maniosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!